Hola, estamos aquí en Fontixón SL y Casa Carvallo-Sat. Tenemos dos ganaderías de producción de leche y trabajamos las tierras nosotros. En Fontixón SL tienen 130 hectáreas de terreno y 300 vacas en ordeño y 550 cabezas en total. Echan 90 hectáreas de maíz y el resto a hierba. En Casa Carvallo tenemos 730 cabezas y ordeñamos 360 y sobre 170 hectáreas de terreno, de las cuales 140 las echamos a maíz. Las segadoras Pottinger nos garantizan un corte limpio y un posterior rebrote de la planta en buenas condiciones. El JIT nos proporciona un adaptamiento bueno al terreno y un volteo de la hierba en buenas condiciones. Comprar el merillanto porque el sistema de picú quita mucha ceniza de la hierba. Tenemos también que juntar para el medio, para el lado derecho, para el lado izquierdo, para deshacer con él lo que quieras. Para los autocargadores o las máquinas trabajan mucho mejor con el sistema ese. También tenemos el ramal que llumbo, que tiene el picú, el picú ancho, que coge más cantidad de hierba a grandes velocidades. Y bueno, nos gusta la agricultura porque y ganadería porque desde pequeños, bueno, ya nuestros padres se dedicaban a eso y nosotros, bueno, nos lo inculcaron y nos gusta este trabajo. Porque todos necesitamos la agricultura.